La octava y última, bueno la octava y última del 5 y 6 porque hay 10 eventos, se dio la salida, ya salió lento, provocativo, rápidamente por la parte de afuera, se va a la punta el chaneque por cuerpo y medio, Abraham Augusto, se le acomoda en el segundo lugar, Jitter again, está en la cuarta posición, después va quedando Ernie, donde dejaron el pote de los 800 metros, el chaneque en medio cuerpo, afuera Mr. Mo, sale a retarlo por la parte de afuera, en el tercer puesto viene avanzando por dentro Abraham Augusto, cuarto está Ernie, después de Superstarry, cuando faltan 400 finales, el chaneque una cabeza, Mr. Mo, por la parte de afuera lo sigue buscando, en el tercero por dentro está Ernie con Abraham Augusto, afuera va quedando el empleado Superstarry, adelante se va siempre por un cuerpo Mr. Mo, el chaneque está en el segundo, Ernie avanza en el tercero con Superstarry, adelante se mantiene Mr. Mo, Ernie, por la parte de adentro viene a buscarlo, en el tercero está Superstarry, adelante se mantiene Mr. Mo, en el segundo lugar está el empleado Ernie, gana Mr. Mo sobre Ernie, el tercero estrecho pareció siempre, afuera para provocativo sobre Superstarry, más atrás llega Jitter again, en la última colocación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien.